I know what you came here to see If you're a freak then you come out with me And I know what you came here to do Uy, nomás que no me pegué el iba a mandar ya Ahí ya... Ah, no! Uh, amigo! Ah, sí, p*** la c***, dame! Mirá! Es que era ranzi, p*** Pero igual, p***, p*** C*** la bridge, no? No recuerdo En custom, no? Mirá, está! Qué golazo, boludo! He echado el c*** Freaky like, like todo De, pero p*** me vio, p*** querido el c*** Ah, le p*** Sacaste de la p***, no? Si J*** Qué haces, boludo? Ah no, ah no! Eso estaba haciendo la c*** de tu madre El t***, el t*** El t***, el t*** El t***, mirá, mirá el t*** La levantó el t***, no lo puedo creer el boludo El primero hace un día y el segundo Y la p*** No, 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 no No, 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 no Qué golazo, ch*** Qué golazo Yo me puse de respaldo por lo que me agarraba A cada lado, ves Ves? Qué golazo, ch*** C-casi lo hago, casi lo hago, casi lo hago C-casi lo hago Qué golazo No, no No, bachín El mío fue mejor igual, eh El mío fue mejor igual, eh A ver, a ver, a ver No, el mío fue mejor Vale No, bachín No, bachín Mirá el golazo Bien, la puta que lo recontrarre parío Dios mío Bajan ustedes Qué genial, boludo Ah, no? Qué genial El pase le dio ese chabón Es que... Bueno, no fue para tanto, pero sí ¿Por qué no jugás así, la puta que te parió? Estoy jugando así ¿Cómo creí que fue? Todos los partidos Son un asco Son un asco Tocala Qué... Soy un crack, boludo Soy un crack No, 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 no No, chupón, boludo Mirá, boludo Mirá, mirá Mirá, mirá La toco con el espejo, boludo Bien No lo puedo creer, qué fue eso No lo puedo creer Tiene lag spikes Picos de lag No, 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 no Bien, boludo No, 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 no El redirect que hice, boludo No, 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 no Redirect DT No solo Tomá, Michore está dentro de una... Uh Este... era para clavar el ángulo Déjame tranquilo Qué, bolúa Me siguegrasando el turdol Aquí todo Valió la pena, boludo Mirá, vale Un poquito de agua ahí ¿Dánde entró, boludo? Posta Lissi Buena Ah nooo La clave al ámbulo boludo Oh que talo Gracias No tengo nitro Dale dale que sigan entre 2 segundos por favor No Última Goal 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 Bien Mira esa jugada papá La 3 contra la Ah no Gol 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 Nooo Bueno salvado Nooo 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 Hace gol Ah buah Ese malisimo boludo Deja que lo hago yo Nooo Fue un hijo de Abandonan la partida Ahi va Que haces Posta Que haces Posta Lo ayudo boludo Fantastica Ay dios Santo bendito Nos esta ganando Ruffini Nos esta ganando Ruffini Este pelotudo Kirchho Nooo 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 Que hiciste Que haces Me podes explicar como va entre eso boludo No podes meter un tiro de pelotudo Todos los partidos de otro lado No la puedo meter más Todos los partidos pijas, boludo No la pongo en manos, boludo Fue el mío, boludo Aprende de la concha Fue el de los míos, boludo ¿Qué es eso? Todo eso es mío, boludo Dale, dale, dale No, no, no mucho, mucho No, no, Diego, Diego, no, Diego No Yo no te puedo No No No, no, no No, no, no El campo ¿A qué? Dentro Sí Matalo No 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 hay nadie atrás No ¿Cómo definirlo? No, no, ¿en serio? ¿Cómo definirlo? No, yo me voy a la mía, ¿no? No, yo me voy a la mía, ¿no? Gué, Gué, Diego ¡Ay, Diego! ¿Qué haces? NOOOOOO No No Qué dices A veces me desactiva la cabeza y empiezo a hacer cosas que no no pienso, uno No, digo, digo, digo Yo hasta que no las acabaste yo no te creo nada ¿Qué? No 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 Qué jugador Qué jugador Gracias boludo eh Siempre lo mismo con vos Hijo de puta No La saque Hijo de puta No 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 Si no, ¿qué le das a la parte? No No, 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 no Uy, joder. Uy, yo también. No sepí como sacar la boluda, pensé que la sacaba y era nada. No, boludo, no lo gasté. ¿No te parece...? No, no te parece. Me arroba y tu boca. ¡No! ¡No! No soy un hijo de puta, boludo. No soy más hijo de puta porque no hay más tiempo en el partido. ¡Sake al! ¡Digo, digo! ¡Digo! ¡Yo no juego más, boludo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Yo saldí para llegar al alto encima de la espalda, boludo. ¡Terrible, boludo! ¡Qué mierda, boludo! ¡No, boludo! ¡Ya! No, boludo! ¡Ay, no, no! ¡No, boludo! ¡Hay una mierda ya! ¡Sí, boludo! ¡Echo, boludo! ¡No, no, 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 no! ¡No hay entra! ¡No hay entrar! ¡Esto es un cobro buenísimo! ¡Te dije, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Bien! Venga, 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 venga Dos salvados, mami ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tordito, bueno, no, güey El pibe que no podía ir marcha atrás Mira con la salve de la concha Yo no lo veo Yo soy rojo Hay naranja Hay sal azul Se me entiendo todo de la puta que nos recorrió No, 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 no No, 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 no Tiene a sus tres, mira la atafada del pibe No, 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 no Que hija lo trapo, cuánto crees que vale ahí No Uhhh No te lo puedo creer ¿Qué? Yo la que entro y vivo pasando según Qué bueno que soy Qué bueno que soy